Vamos, vamos a ver ahora si me entero de algo. Están con Sky 5 para las noticias en una calle. otro. Mira, mira en el helicóptero, cuánto hay. Desplegar no puedo. Esto está en el helicóptero. Vamos, que bien. Ya no llegamos a ninguno, te lo digo. Sí, pero no lleva toda la ventaja. Hay que tener uno con un coche. ¿Este? Este no es. Llevamos todos los que no es. No, hay una chica. ¿Por qué? ¿Dónde estás, E.R.A.? La mierda que estás con ellos. Tío, no me entero la mitad. Ya me han matado. A ver si sabes dónde estás. Ya, ya. No me da tiempo, tío. Vale, lo han cargado. Están matando a todos los nuestros. Pero tío, es que no puedo salir en nada. Tío, lo que dispara es una velocidad romana, de lo malo. Tío, ando más por culo, a ver, voy. Sí, sí, recarga, yo recargo dentro. Hostia, que está ahí el coche. Pero el DB que está abajo, ¿dónde está el DB? Tío, yo lo entiendo. Me pillaron, que bien. O sea, salgo y me pillan, salgo de abajo y me pillan. Yo, este modo, a ver, nada, pillo a ver si puedo salir ahí. No, 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 no. Yo, que tengo el... Uy, ahí. Mierda, ha fallado, tío. Me ha pillado, ¿no? Lo que pasa. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero, me creía que no me lo iba a cargar, vamos, me creía, me he cargado ya dos, vamos, me creía que no me lo iba a cargar, ¿en D estás tú? No, ya no me puedo, iba a salir en D, que eras tú o no, creo, el coche D, el coche D no le... Piense que va bien a la defensa, a la defensa, nada, un buen moletado, un poco más fuerte, no, me está tirando por otro lado. Mierda, tío, pero es que le he pegado, this game of the truth, ah, sí, ya viste bien, should you be grenade launcher only, ya ves, jajaja. ¿Dónde salía? Uff, aquí voy a salir, ¿eh? ¿Dónde va esto? ¡Vale, hola! ¡Ago ese! ¡Este coche no es esto! ¡Mierda! ¡Ah, y no lo mato! Me ha matado... ...15 de vida, tío. Tiene 16 de vida uno ahí que está con la jopeta y no lo mata y se tira para abajo. Ahí voy a salir ahí. ¿Dónde estás tú, tío? No salgo ahí, te van a matar, ¿no? Estás muerto. Aquí había salido de esta torre. ¡Al carao! Sí, pero que me había cargado uno. Mira, ahí hay uno. Ah, no, está afuera. Voy a recargar el arma mientras el lanzagranada. Porque el lanzagranada es cuando te vea un coche como este. Le pego un lanzagranada y... Un poco como este de él. Porque está marcado, ¿eh? Mira, le doy. Este no lo cogemos, ¿no? Otro. Tenemos que un coche o algo, a ver. Ahí hay un coche, pero está reventado. Está matado, ¿no? Corre, voy para allá. Jógelo, jógelo. Tiene uno de E, ¿no? ¿Qué hecho que E? ¡Un tío volando! ¡Ah, por una tirolina va! ¡Vamos! ¡Los suspeccos tienen un negro y un blanco! ¡Los suspeccos están en el barco! 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 ¡Muy mal! Está disparando. Ahí me lo pego. Y lo han cojo, tío. ¡Vámonos! ¡Es de nada! ¡No me lo he cargado ahí! ¡Me lo he cargado aquí! Se me lo he cargado. Por perdonar a los suspechos, por favor. Tenemos un nuevo vehículo disponible. No voy a armar a los caras. Esa es por donde se sale. 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 Es por aquí arriba. Esa es por donde se sale. No veo nada. No veo nada. Aquí está. Miren lo que nos la vengan. ¡Os voy a ganar! ¡Es el I.I para enemigos! ¡Lugar, jugar, jugar! ¿Quién era tu? ¿El de A era tu? ¡Eso sonido que no voy a ir a meter! ¡Eso sonido que me quiero! ¡Eso sonido que no voy a meter! ¡Suscríbete al lado! Mierda, me he matado, me he matado. Dios, no hay ninguno en este coche. Tú que vas solo. No puedo salir, tú no vas solo, ¿no? Aquí voy a salir. Se acabó. ¿Hemos perdido? No, coño. Para mí que iba más o menos. Yo no sé ni cuánto. A ver, ¿dónde está la clasificación? Yo he hecho 8900. 17 oms. No está en el... No. No.